¡Gracias, Marcelo! ¿Qué haces eso por acá? Se sube del carro la victoria. Está inaugurando una plaza. Por favor, mire la cantidad de gente. La plaza que está inaugurando en este momento. ¡Ah, terror! Mire cómo lo aplauden. Tres árboles secos, dejaste probantes. Los noviven que hacen acá. Se van a jugar al truco. No hay un tobogán. Contame cómo viviste ayer el paso previo a ser reelecto. La verdad que estaba ansioso. No, estaba tranquilo. La procesión se ve que iba por dentro. Ven, tranquilo, te pasaste la tarde en el baño. No, no, no. El señor tiene siete puntos más que Macri. Y el otro señor tiene siete palomanes del banco. Por lo menos. A este lo da vuelta, no te le cae una moneda. Volvemos a trabajar, o sea, vuelve el trabajo. Vuelve las ganas de seguir con la gente. ¡Mandé los baches! Y de acá nos estamos arreglando. Ya se eligió ganante. No, 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 no. Hasta dentro de cuatro años los abuelos. No, no, no. Vas a ver que vamos a seguir fuerte y cada vez más fuerte con los abuelos. ¡Más seguís jodiendo con el susto! No, no, no. ¿Qué hacemos con el tema que la capital federal siempre tuvo problemas, que es las inundaciones? Bueno, estamos haciendo obra en la cuenca del Arroyo. ¿Qué obra hiciste? No, 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 no. Pero aprovechamos el turismo, ponés unas canoas como en Venecia. ¿Cómo en Venecia? Dos pájaros de un... Pero ¿cómo va a ser de la capital federal Venecia, señor? Bueno, contanos qué decía tu familia, tus hijos. Estás separado vos, ¿no? Sí. Ah, separatullero, hijo. ¡No, no! Hijo la pista que tiene, ahora gobernador de nuevo. Tomá, pa'l pibe. ¿No, qué? Pa' que vaya aprendiendo de chiquito. ¿Hacer qué? Y esta es para vos. ¿Para qué? Pa' que sigas jodiendo con el subte en la casa y no nos jodas nosotros. Pero ¿cómo la regalar palas, señor? Según el diario que viste, dijo un tipo con suerte. Y claro, ¿sabés lo que es que te apoyes Kirchner? Si no, ni figuras. ¡No! Si no es por Kirchner, ni figuras. No, quito. Ahí tenés a Marcelo, decir lo que quieras en este momento. Muchas gracias por esta nota. Marcelo, te mando saludos. Y gracias por también difundir todas las obras de subte que hicimos, porque la verdad que fue bárbaro. Mucha, mucha gente lo conoció a través del programa. Así que cada vez que vayamos haciendo subte que vamos a invitar. Y así lo conoce todo el mundo. Claro. Muchas gracias. Te felicito, pibe. Un aplauso para el señor Aníbal Ibarra. ¡Vamos, señor Ibarra! Hasta luego, ¿eh? Muy bien, señoras, señores. Aníbal Ibarra. Aníbal Ibarra es como el reuma. ¿Cómo como el reuma? Y mira, las viejas están locas con eso. ¡No! ¡No!